Que siempre mantuvimos una identidad de juego. Hace un año que veníamos con esa identidad y este se mete y la seguimos manteniendo. ¿Qué dijo particularmente para esta final? Nada, que la disfrutemos, que una final no se juega todos los días. Así que había que dejar la vida para conseguir el título. Con mucha alegría, la verdad que no es poca cosa ganar una Copa Internacional. Eso es lo importante. Le ganamos a todos, la verdad le ganamos a todos. ¿Esto los envalentona para el campeonato o vas también por el campeonato el domingo? Sí, vamos a tratar de ganar en Rosario, después ver qué pasa en San Lorenzo. Creo que el club en estos siete años no ha conseguido logros de casualidad, ¿no? Porque, a ver, hoy tenemos la suerte de ganar una Copa, pero Lanús perdió al menos tres o cuatro campeonatos siendo segundo. ¿Te sentís con este título y la gente pidiendo la selección para gol? A ver, uno siempre trata de rendir en el club y bueno, por supuesto que la esperanza siempre está, pero no hay que pensarlo. Hay que seguir tratando de rendir de la misma manera en el club que si llega, bienvenido sea y si no, hay que hacerlo mejor en el club. ¿Festejo corto por el domingo? Por supuesto, festejaremos hoy y bueno, ya a partir de mañana tenemos que pensar en lo que viene, que tenemos mucho hambre para el campeonato también.